Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? Bueno, papá. ¿Qué pasó? ¿Lo has acompañado en el auto? Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultar. Ya, que se habla mejor de ti. Relatos salvajes. Solo en cines.